bueno mis amigos aquí tenemos este miren mire tenemos este impala aquí este impala les voy a enseñar lo que está pasando con este impala miren no tiene o no están trabajando los los limpiadores del vidrio vamos a abrir el switch este de los limpiadores vamos a abrir aquí y no está trabajando nada la bombita del agua si trabaja pero los los limpiadores no están trabajando entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a ver qué cuál es el problema vamos a diagnosticar los vamos a ver qué es lo que está pasando lo primero que vamos a hacer es que vamos a vamos a quitarlos vamos a levantar aquí la lo que es la tapa vamos a limpiar aquí toda esta basura vamos a quitar estos limpiadores vamos a ver qué es lo que pasa amigos así que quédate en el vídeo suscríbete antes de todo y vamos a aprender vamos a ver qué es lo que está pasando te puede pasar lo mismito en tu carro recuerdes es un impala 2011 2011 impala con el motor 3.5 o 3.500 es 6 cilindros ok entonces vamos a quitar este de aquí miren esta tuerca y la otra del otro brazo para que no se les pierda en donde estaba este lo que pueden hacer es fijarse dónde está la marca aquí tiene una marca siempre de polvo o de agua seca el agua se seca bueno ahí está la otra marca vamos a dejarlo ahí y ahí mismo vamos a ponerlo y el momento de de armarlo o poner todo en su lugar entonces vamos a quitar esas que son 14 milímetros vamos a ver aquí si tenemos un 14 creo que quiero tenemos puesto sí entonces vamos a quitar esto le voy a enseñar cómo no es 14 es un 15 amigos es un 15 vamos a buscar un 15 aquí está ok entonces a mi corta le voy a enseñar cómo a veces esto se atoran se al momento de sacarlo ok dejamos la tuerca y ahí está estamos sus tuercas voy a poner por aquí así no se pierde ok entonces a veces estos se atoran de aquí entonces es bueno si traes afloja todo blaster o w 40 o w 40 si se llama así entonces le puedes aventar ahí para que se vayan aflojando también otra de las cosas que vas a hacer es hacerle presión aquí hacerle presión aquí para que se afloje este lo ponemos de este lado ahora vamos a ir al otro vamos a hacer lo mismo vamos a hacerle presión ahí está ya aflojó miren ahí está este lo vamos a poner de este lado para saber obviamente un colado lo quitamos ahora vamos a quitar el plástico de arriba este plástico vamos a ver qué es lo que tiene quitamos este hule y este plástico no sé si tenga algún clip al parecer no tiene nada no sé si ya se lo habían quitado pero no creo se ve que éste no se había movido por años o tiene un tornillo aquí miren ok es un clip plástico es un clip de plástico que tienen como como tornillo entonces vamos a ver si lo aflojamos con este está oscuro ah yo que no le atino ahí porque estoy viendo el vídeo estoy viendo la pantalla por eso me estaba atinando otra herramienta especial esta de aquí ahí está miren entonces ahora sí vamos a levantarlo primero vamos a quitar este de este lado también por aquí abajo pasa la manguerita que es el que echa el spray del agua tienen que tener cuidado y con eso lo que vamos a hacer aquí es sacarla vamos a sacar de ahí y también vamos a sacarla de aquí a ver si no se rompe bueno lo que pueden hacer déjenle voy a sacar necesito las dos manos así que aguantenme ahí ok miren quitamos de aquí la manguerita y la otra de acá ok entonces sacamos el plástico tenemos por acá y esta pues ya tiene va a salir con toda la manguerita ok ya sea que la pongamos aquí o bueno la puedes poner donde tú quieras bueno ahí tenemos el motorcito miren ahí tenemos el motor vamos a buscar el conector y vamos a lo que vamos a hacer es que le vamos a vamos a ver si le llega corriente vamos a ver si le llega corriente al conector entonces vamos a desconectarlo que ahí tiene ahí tiene un clip ahí que es es simplemente presionarlo y va a salir ahí entonces vamos a quitárselo porque no cabe la mano vamos a hacerlo con un desarmador y luego lo jalamos es la verdad que se ve no sé se ve como que lo habían reemplazado pero no creo se ve basura y no creo así que vamos a sacarlo vamos a sacar conector y horta vamos a ver si tiene corriente vamos a usar él el probador de circuitos que es éste vamos a ver si le llega corriente aquí ok mis amigos entonces aquí le vamos a vamos a revisar que como nos llega aquí la corriente la tierra y los intermitentes entonces vamos a quitar este plástico de aquí miren vamos a quitárselo para tener acceso directamente hasta donde salen las puntas de los cables donde podemos tener este contacto con los cables y vamos a revisar uno por uno ok aquí tiene que darnos una tierra en unos 0 voltios y en el otro tiene que darnos 12 voltios y todo está bien aquí entonces en uno tiene que darnos por ejemplo tierra en otro de 11 a 12 voltios y otro tiene que ser 12 voltios ok entonces vamos a ver cuál cuál es cuál entonces aquí checamos el primero como podemos ver este es tierra esta es tierra directa al que sigue mire tenemos lo que son 11 voltios que esto puede ser para el esprayadero de agua y se puede ser si obviamente para el agua este cuando tú le pones para que aviente agua este de aquí deben ser velocidades y este otro que se vuelve a prender tierra este debe ser el que se activa cuando tú le prendes el switch prender el switch tiene que hacer la transferencia a 12 voltios ok entonces vamos a prender el switch vamos a ver si nos da lo que son los 12 voltios en uno de esos portes que entonces vamos a abrir el switch del carro y vamos a abrir obviamente el switch vamos a parar estas luces para que no se descargue la batería y vamos a abrir el switch vamos a dejárselo aquí vamos a dejarlo en dos rayitas ya sean dos rayitas o en medio no importa dónde ok simplemente ahí tiene que activarse ya cuando prendes ahí obviamente tiene que activarse así que ahí se va a ver ahorita ok ahora vamos a a ver qué ha pasado aquí vamos a ver bueno está despegado el primero vamos a ver este de aquí sigue dando de 11.6.7 este de aquí no tiene que dar no tiene que dar bueno este aquí miren quedó en nada quedó en cero este debería haber dado 12 este tiene que ser tierra este último de acá ok esa es tierra entonces aquí tenemos 11 voltios que éste debe ser del que es para allá agua el que sigue pues es el de las velocidades y el otro tendría que ser corriente entonces aquí algo está pasando ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a cerrar el switch y vamos a ir a ver por qué no nos está mandando 12 voltios ahí que el problema aquí puede ser puede ser un fusible o el fusible de esto entonces vamos a ir aquí mira aquí está la caja de fusible vamos a buscar esto verdad y vamos a verificar que el fusible esté bien por qué porque no nos está mandando los 12 voltios que debería de mandar ok entonces porque en el conector de allá ya saben el que tiene tierra pues siempre nos dio tierra el siguiente pues nos dio 11 voltios y el siguiente nos dio nada porque porque era él era el de las velocidades y el que seguía tendría que dar 12 voltios al momento de prender el switch entonces vamos a buscar aquí el que es de los wipers vamos a poner luz porque no nos ayudaba la luz aquí vamos a ir a buscarlo uno por uno miren aquí está de la fio pump y si bien y si compresor bueno vamos a buscarlo vamos a buscarlo air pump birdie vamos a ver vamos a ver si ustedes lo ven starter bueno vamos a ver uno que diga wipers no va a decir wipers tiene que decir una doble e una p más o menos ahí está miren wpr que es los wipers con los limpiadores entonces este va a ser 25 amperes vamos a ver dónde se encuentra vamos a ubicarlo como yo lo ubico es de la manera en que me fijo dónde están por ejemplo aquí arriba hay 3 hay tres relays grandes ahí arriba entonces a veces así lo ubico me fijo dónde están y bueno entonces de esa manera los busco así que ahorita vamos a buscarlo amigos vamos a ir a buscar ese fusible y vamos a ver si está quemado o está este limpio todas sus fusibles de acá son diferentes funciones de los otros de las otras cosas entonces y bueno entonces la caja de fusibles ustedes la ponen así de enfrente y van a encontrarlo fácilmente o sea ubique un fusible a un relays grande para que lo puedan ubicar así que vamos vamos a ir a buscar este este fusible vamos a ver dónde lo encontramos aquí estamos caminando hacia la caja de los fusibles aquí están entonces vamos a ver están los tres relays grandes entonces este va a ser de aquí miren este va a ser de aquí así que vamos a ver miren aquí está miren la posición hace es 25 app y eso es también el 25 que entonces y si hacer ese fusible está quemado tienen que ponerle un fusible que sea que sea el mismo amperajes para que no tengan problemas y entonces vamos a ver vamos a verificar tiene que darnos aquí corrientes se tiene que tener corriente bien aquí no tiene nada y aquí tiene 12 voltios miren ahí está el problema ahí está el problema mis amigos ese fusible está quemado ok entonces este vamos a reemplazar ese fusible ya que es por esa causa que no nos está llegando 12 voltios verdad al conector solamente está llegando tierra 11 11 voltios de otra función ya que el otro pues tiene que tener algún fusible aparte verdad lo que es el motorcito o lo que es él él es el que spray a el agua entonces vamos a cambiar este fusible miren es 25 amperes y se lo vamos a poner vamos a ver si se alcanza a ver ahí lo ahí está miren lo reventado así como está esa mano reventada de tanto trabajar y así está ese fusible reventado amigos está quemado miren así que bueno vamos a buscar un fusible y vamos a probarlo bueno mis amigos aquí tenemos ya el fusible nuevo de 25 amperes ok entonces vamos a vamos a poner ese fusible ok y vamos a ver qué es lo que pasa después amigos así que si usted no se ha suscrito a este canal yo le invito a que se suscriba vamos a ver si no deje vamos a ver si no deje el switch abierto antes de poner el fusible nada más para verificar no pasa nada si está abierto el 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 switch ok y pues aquí está todo cerrado amigos así que vamos a ir y poner este fusible así amigos así como les dije amigos recuerden suscribirse seguirme en youtube en facebook en tiktok en tiktok en bueno aquí donde más pues no más facebook en tiktok y youtube ok miren amigos aquí tenemos este pues obviamente nos va a dar ese ese voltaje ok entonces pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a prender el switch del carro y vamos a abrir el switch de los wipers y vamos a verificar que es no que es lo que nos está dando por aquí ok entonces como pueden ver aquí este se mantiene en ese voltaje de hecho bajó bajó un poquito nos el montaje ya que nos marcaba marcaba 11 7 ahora tanto marcando 11 4 pero miren aquí está aquí tenemos la corriente ya miren el que les dije yo a ese tendría que convertirse en corriente y ya se convirtió en corriente entonces el fusible estaba mal este sigue siendo igual y el próximo o sea este de aquí es corriente este de acá es corriente amigos así que está ahora si está todo bien ok entonces ya cerramos el switch ok entonces ahí ya tenemos lo que es la corriente al conectarlo escuchen bien al conectarlo este motor tendría que trabajar ok tendría que trabajar ahora la pregunta es amigos aquí donde viene lo que podemos lo que se puede poner uno a pensar porque se quemó ese fusible usted se preguntó eso cuando vio el fusible quemado pues si yo en mi mente me pregunté por qué se quemaría este fusible porque se quemaría entonces una de las cosas amigos que tenemos que revisar es que el motor no vaya a estar pegado que el motor no vaya a estar pegados amigos porque esa es una de las razones o checar la transmisión la transmisión del donde está el motorcito ok lo que mueve los brazos y todo eso que no va a estar pegado y que por esa causa no se haya quemado el fusible entonces entonces amigos yo pienso que tenemos que verificar ahora que está pasando verdad vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a darle al carro o sea vamos a conectar todo y vamos a ver qué pasa bueno amigos aquí ya le conectamos ya los ahí están puestos ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a abrir el switch vamos a ver si está apagado está prendido vamos a abrir el switch y vamos a ver si trae lo que voy a hacer es a darle vamos a darle aquí ok aquí tenemos el problema por eso se quemó el motor está está atorado digo por eso se quemó el fusible el motorcito está como se dice amarrado porque esa es una de las razones y a esto quería llegar porque yo sé que muchos iban a preguntar y por qué se quemó el fusible tienes que checar eso sí esa es una de las razones muchas veces el motor se amarra se pega y entonces lo que hace es que el fusible pues se revienta por la fuerza que está tratando de moverlo y no lo puede mover entonces por eso se quema